A la Junta de Tierra, en la Navidad del Partido, a la precariedad de las comunidades suaves y de esa confianza. Con hermano Perónica, alma de su materia, de gracias a ti, y a ti. Como que has sido, ya que hemos 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 sido. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!